Música Dar un trato preferente a los adultos mayores de nuestra comuna era una de las promesas de campaña del actual edilma y pusino Cristian Vitori quien consciente de lo anterior, invitó a más de 500 vecinos para entregarles buenas noticias antes de que finalice el presente año El programa estará enfocado en darle prioridad a los requerimientos e inquietudes que lleguen a las sedes, los talleres, consultorios o a la misma oficina del adulto mayor Tenemos un compromiso con los adultos mayores de Maipú y nuestro compromiso es atención preferente a los adultos mayores y ese es nuestro compromiso durante estos cuatro años porque debemos mucho a los adultos mayores de Maipú y tenemos estos cuatro años también para trabajar en pos de ellos de la comuna, de los jóvenes, de las mujeres pero hay algo que es preferente y esos son nuestros adultos mayores así que felices y contentos de que hayamos aprobado mal en presupuesto el incremento de distintos programas para el adulto mayor felices porque vamos a poder hacer lo que siempre hemos querido con los adultos mayores que es brindarles la atención que se merecen en Maipú y aprovechar de desearles muchas felicidades en este nuevo año nuevo a todos los adultos mayores que nos van a ver, seguramente nos van a escuchar un abrazo fuerte y que el 2013 sea un año mejor para todos los clubes de adultos mayores y para todos los adultos mayores de Maipú los beneficios comienzan con el aumento del 100% en el programa de viajes se incrementarán las horas médicas en los consultorios se podrán reservar horas con anticipación y aumentará en un 40% el programa correspondiente a sedes y clubes a lo anterior se suma una nueva instalación que se llevará a cabo en el parque municipal configurando un programa ejemplar en cuanto a beneficios e infraestructura para el adulto mayor de la comuna invitamos a todos los adultos mayores de la comuna que se acerquen al municipio en este caso a la oficina de adultos mayores porque vamos a estar trabajando justamente para entregarles los mejores pasos las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollarse Don Cristian siempre ha querido trabajar con los adultos mayores de hecho él con Don Germán crearon la oficina de los adultos mayores aquí en Maipú y él, su preocupación, mayor preocupación de él son los adultos mayores feliz y él ahora es una muestra, ahora quiso juntarse con los adultos mayores para celebrar la navidad y saludarlos Maipú y sus autoridades culminan este año entregando buenas noticias a sus habitantes un gesto que es agradecido con una grata sonrisa Yo lo encuentro bueno ¿Cuál le gusta? Excelente que nos va a apoyar en todo el adulto mayor eso es lo que nos favorece a nosotros ¿Y el tema de la salud que dijo que ya no iban a tener que esperar? No, por supuesto, la salud, el hospital, todo eso es una gran cosa ¿Y los viajes? Mejor todavía No, ya no ¡Gracias!